En el barrio 7 de Agosto de Valledupar, una familia devota a la Virgen del Carmen aseguran que la imagen religiosa se le apareció en una vela que le prendieron el día de la celebración en su día. Bueno, realmente aquí somos muy devotos a la Virgen del Carmen, ya llevamos desde los, bueno, yo desde los 7 años he colocado en el altar a la Virgen y pues gracias a Dios por la ayuda y la intercesión de la Santísima Virgen María, pues se me pudo revelar en esta imagen, en forma de una vela y pues es algo asombroso, realmente milagroso, ya que muchos fieles han llegado aquí devotos también a colocarle sus velas y todo pidiéndole a la intercesión de la Santísima Virgen María por sus, por todas las cosas que Dios pide y pues la Virgen ha escuchado esos ruegos y pues que más que la muestra, la Virgen se ha aparecido en una vela y pues, o sea, igualita, o sea. ¿Cómo fue? ¿Esto fue el domingo, el día que ustedes estaban haciendo, conmemorando, digamos, la celebración de la Virgen del Carmen? Sí, eso fue el día de la Virgen del Carmen, entonces se colocó el altar allá afuera desde las 6 de la mañana y pues como a las 9 de la noche que llegó una amiga, una amiga mía, Erika, ella fue la que se dio de cuenta del milagro que ella hizo realmente yo no me he dado de cuenta, ella fue la que dijo, Luis, mira, ahí está la Virgen del Carmen ella fue la que la vio y pues, ahí está la muestra. ¿Qué sientes tú? Pues, alegría, un entusiasmo, alegría al saber que la Virgen María pues ha escuchado nuestros ruegos a pesar que, yo siempre he dicho, a pesar que soy un pecador, la Virgen pues ha estado ahí intercediendo por cada uno de nosotros, por mí cada vez que yo rezo el rosario pues, la Virgen me ha escuchado. ¿Han llegado algunos, digamos, algunos feligreses, algunos católicos acá a pedirle algo a la Virgen del Carmen? ¿Han venido? ¿Se han acercado ya? Sí, se han acercado, han colocado velas, los vecinos también están asombrosos, viendo este milagro que ella hizo y pues han colocado velas, aquí están las muestras, pues hoy colocaron velas por este milagro que ella hizo. ¿Qué se viene, digamos, para esta familia? ¿De quién adelante? Pues, lo que ya la Virgen María decida, o sea, yo se lo pongo en manos del manto de ella, del escapolario, pues, es una señal que realmente ella nos hace y nos invita de pronto a estar más unidos, estar más en oración. ¿Las puertas abiertas para las personas que quieran? Sí, los que quieran venir, pues, a ver el milagro que ella está haciendo, pues, que ella hizo, pues, las puertas están abiertas aquí en el barrio Cita Agosta, en la calle 31, 24, 60, pueden colocarle las velas también, pues, bienvenidos todos los que desean venir. ¿Qué siente usted? Alegría. Siento una alegría porque ella presentó su imagen acá y yo jamás nunca había visto eso. Primera vez. ¿Siempre ha sido religioso a la vida? Toda la vida, toda la vida. ¿Va a trabajar? Y me siento muy contento con mis hijos y mis vecinos, porque ella rebeló esto. ¿Cómo se aparece ella? ¿Cómo? Pues, nosotros la vimos porque una muchacha llegó y dijo, miren, aquí está la santa, y fue que nosotros nos vimos a dar cuenta. ¿Cómo fue su reacción inmediatamente? Una alegría enorme. Una alegría enorme. Todo el mundo corrió a mirar. Y en realidad, es cierto. ¿Qué es lo que llega a él? Lo que dijo el muchacho, y ahí está. ¿Le ha pedido ya algún milagro a esta aparición? No, todavía no, pero sí se lo voy a pedir, de toda caridad. ¿Qué le pediría? Pues, si se puede saber. Sí, yo estoy muy enfermo y yo necesito, pues, que me está la mano por mí y me cure lo que tengo. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como Cardiología Clínica, Cardiología Intervencionista, Programa de Cirugía Cardiovascular, Hemodinamia, Electrofisiología e Intervencionismo Neurocardiovascular, Vascular Periférico, Métodos Diagnósticos Destacando Cardiología No Invasiva. Además, contamos con el Servicio de Unidad de Cuidados Intensivos y Hospitalización, Un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es Por el Corazón del Valle. Le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.